Pereira, Pereira, Pereira me falta, listo. Bueno, alcalde, ya muy buenas conclusiones, muy entusiasta el gobierno nacional, pero sobre todo mucho eco de las propuestas hechas por las capitales. ¿Cómo se siente con esta nueva asociación que empezó a marcar el paso en el país? Hombre, yo creo que esta asociación, en el poco tiempo que tiene de haber iniciado, ayer que tuvo vida jurídica y nació jurídicamente, yo creo que está cumpliendo las expectativas que todos nosotros los alcaldes hemos querido con los temas de trascendencia de los municipios y que de pronto no están haciendo eco en el gobierno nacional. Yo creo que a través de esta asociación y con la receptividad que ha tenido el gobierno nacional, el presidente de la república, muchas de las problemáticas que vivimos en los municipios, en las fronteras, vamos a poder tener soluciones no solamente rápidas, sino muy concretas a estas problemáticas. ¿Qué temas destaca? Muchas gracias. Eso.